El comediante Francis Rosa ha sido demandado, mi gente, si nos está escuchando a través de nuestro canal de YouTube no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te indique cada vez que subamos un episodio nuevo, mi gente y lo que se esperaba, lo que ya todo el mundo sabía, era que Francis Rosa iba a ser demandado y dice por aquí, el comediante Francis Rosa Flores fue demandado este viernes por la producción Soncha y Logroño y Gila Santini quien reclaman al menos 100 mil dólares por daño sufrido por incumplimiento del contrato al renunciar para laborar en Tele11 dice por aquí la información, los daños sufridos a producciones Sanco y Miranda LS a este momento sin renunciar a una reclamación mayor se estima que un sumo no menor de 100 mil dólares es la información que está corriendo en estos momentos donde ya hay una demanda en contra de Francis Rosa por este incumplimiento del contrato y anunciar de que va a comenzar a trabajar con Tele11 dice por aquí la información, según la demanda Rosa Torres ha admitido públicamente que propone prestar servicios como actor y talento en la televisora Tele11 una conducta que configura un incumplimiento contractual dice aquí, el contrato del artista tiene una vigencia de dos años desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 31 de octubre del 2022 y prohíbe que Rosa preste servicio a otra cadena de televisión ¡Wow! Esto está que piqui se extiende vamos a ver cómo contesta Francis Rosa y sus abogados en contra de esta demanda que ha hecho Sunshine Logroño Gila Santini en contra de Francis Rosa por incumplimiento del contrato y lo que están pidiendo es que 100 mil dólares por daño y otra es que no puede que ellos están pidiendo que Gila Santini y Sunshine Logroño no quieren que él trabaje o preste servicio en otra cadena de televisión así que, mi gente, esto sería todo por este episodio no olvides suscribirse, activar la campanita de notificaciones nosotros nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio